Hola a todos. En esta ocasión quiero compartir contigo una oración del Padre Pío. Quédate Señor conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quédate Señor conmigo porque te necesito ver presente para no olvidarte. Pues ya sabes con cuánta frecuencia te abandono. Quédate Señor conmigo porque soy muy débil y necesito de tus alientos y de tu fortaleza para no caer tantas veces. Quédate Señor conmigo porque tú eres mi vida y sin ti con frecuencia decaigo en el fervor. Quédate Señor conmigo porque tú eres mi luz y sin ti estoy en tinieblas. Quédate Señor conmigo para que oiga tu voz y la siga. Quédate Señor conmigo para demostrarme todas tus voluntades. Quédate Señor conmigo porque deseo amarte mucho y vivir siempre en tu compañía. Quédate Señor conmigo porque todo mi ser te está consagrado y tú me perteneces. Quédate Señor conmigo y haz de mi corazón una celda de corazón una celda de amor de la cual nunca te alejes. Quédate Señor conmigo si quieres que te sea fiel. Quédate Señor conmigo porque aunque mi alma es muy pobre deseo que sea para ti un lugar para ti un lugar de consuelo, un huerto cerrado, un nido de amor. Quédate Señor conmigo y haz que tu amor me inflame tanto que me consuman sus amorosas llamas. Quédate Señor conmigo porque se hace tarde y declinan las sombras. Se pasa la vida, se acerca la cuenta, la eternidad y es preciso que redoble mis días, mis esfuerzos, que no me detengan el camino. Se hace tarde y se viene la noche. Me amenazan las tinieblas, las oscuridades, las tentaciones, las sequedades, penas, cruces, etc. Y tú me eres necesario, Jesús mío, para alentarme en esta noche de destierro. Cuánta necesidad tengo de ti. Quédate Señor conmigo porque en esta noche de la vida y de los peligros deseo ver tu claridad. Muéstrate a mí y haz que te conozca como tus discípulos en el partir del pan. Es decir, que la unión eucarística sea la luz que aclare mis tinieblas. La fuerza que me sostenga y la única dicha que embriague mi corazón. Quédate Señor conmigo porque cuando llegue la muerte quiero estar junto a ti. Y si no realmente por medio de la sagrada comunión, al menos quiero tener mi alma unida a ti por la gracia y por un abrazado amor. Quédate Señor conmigo. No te pido sentir tu adorable presencia y tus regalos divinos, pero sí te suplico tener conciencia de tu residencia en mi alma por la gracia. Quédate Señor conmigo pues a ti solo te busco tu amor, tu intimidad, tu corazón, tu espíritu y tu gracia. Te busco por ti mismo porque te amo y no te pido más recompensa que amarte con solidez. Amarte cuanto puedo. Amarte con todo mi corazón en la tierra para seguir amándote con perfección por toda la eternidad. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Dios los bendiga.